Para mí, ser mujer en el 2021 significa inspirar. Durante casi toda mi vida estuve con ganas de hacer música, pero siempre pensando que me hacían falta muchas herramientas o muchas cosas. Entonces, cuando yo empecé a crear con las cosas que tenía, con mi teléfono, con los auriculares, me di cuenta de que en realidad nunca tuve algo que me detenía, solamente era yo. Entonces, inspirar y que la gente sepa de que no todo tiene que ser tan estricto y no todo tiene que tener límites, de que podemos tener voz no solamente para inspirar a otros, pero también para unirnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!